Bueno, ha habido muchas cuentas hackeadas hoy día, entre ellas la cuenta del Parlamento Europeo. Y hablamos de este tema con mi compañera de redes sociales de Deutsche Welle, Mariluz Boralea. Mariluz, bienvenida. Mariluz, ¿hay pistas, indicios de quién estaría detrás de este hackeo? Bueno, siempre es difícil determinar cuando se trata de hackers, porque precisamente lo hacen todo de manera anónima y encriptada. Y lo que se sabe claramente es la intención de que eran activistas turcos pro Erdogan, como hemos visto en el mensaje ahora mismo. Y el denominador común que tenían estas cuentas de estas grandes organizaciones, como UNICEF, el Parlamento Europeo o los propios medios de comunicación, era realmente una app que, atención, está fundada en Holanda, el ataque ha sido en pleno día electoral, y esta app permite a estas grandes cuentas de Twitter, digamos, monitorear sus audiencias, poder programar tweets, cosas que la cuenta básica de Twitter no permite. Twitter ha reaccionado contando que realmente, digamos, la culpa se debía a esta tercera aplicación holandesa y que, por tanto, no podían hacer mucho. Sin embargo, la crítica aquí es, Jenny, estas cuentas estaban verificadas, tenían este tic azul que les da Twitter, y esa verificación se supone que es para protegerse de ataques de hackers. Aquí Twitter también tiene algo que decir, aunque haya contestado otra cosa. Ha estado también en la palestra, en el debate público, la seguridad también de las cuentas holandesas, por eso es que vemos ahora un proceso electoral hecho en un recuento manualmente precisamente por esa seguridad. Y respecto a Holanda, ¿hay una similitud respecto a cómo se hizo la campaña electoral a través de redes en los Estados Unidos, a lo que vemos ahora en Holanda? Sin duda, las elecciones de Estados Unidos han sentado un precedente en cómo puede llegar a influir en los procesos democráticos, sobre todo a indecisos, en redes, ya que se puede obtener muchísima información de esos posibles votantes, e influirlos a través de bots políticos, por ejemplo. En el caso de Holanda y Trump, vemos cuatro factores, por ejemplo, básicos, si lo comparamos al factor del neopopulismo en redes sociales, que es el que trae Donald Trump como precedente. Uno de ellos es un mensaje simplista, por ejemplo, Gert Wilder dice Stop Islam, para en esa religión y usa ese mensaje simplista, pero con un enemigo claro y que es muy provocador y que nos llama mucho la atención. Otro factor, el de las noticias falsas, de las fake news, que él consigue colar una fotografía de su rival, de los demócratas liberales, Alexander Petzol, y él asegura que él fue a una manifestación en la mixta. Cuando vemos esa imagen y se descubre que realmente no tiene nada que ver con este candidato liberal, la fotografía. Sin embargo, nunca hay, lamentablemente, disculpas. El tercer elemento es la descalificación. Veíamos en Trump, en la Clinton, que le decía de todo por Twitter. Aquí pasa lo mismo y hay mucha provocación. Veíamos, por ejemplo, cuando el atentado de Berlín, de Merkel, perdón, el atentado de Berlín, cómo él, digamos, Gert Wilder, tuiteaba sobre Merkel con unas manos sangrientas que hacía que todo el mundo le pidiese, por favor, que quitases ese tuit, que estaba siendo demasiado provocador, que estaba yendo demasiado lejos. Y, sin embargo, es una tendencia que, lamentablemente, vemos, teniendo en cuenta que tiene un gran número de seguidores, al igual que le pasaba a Donald Trump. Muchas gracias, Marilu Moraleda.